bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos una solución integral a un tema muy importante y relevante sobre todo porque estamos culminando un año y debemos de ir ya planificando las metas o lo que pretendemos o lo que queremos para un próximo año así es que bueno es indispensable que tengamos muy en mente y en cuenta que hay que plantearnos objetivos los objetivos son importantes porque nos ayuda a establecer una meta específica es decir lo que pretendemos lograr y desde luego voy a mencionar unas técnicas unos tips importantes para poder redactar objetivos esta solución integral es muy pertinente para ser aplicada tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial así es que vamos a mencionar cuáles son esas técnicas importantes primero debemos de dar objetivos que sean específicos es decir los objetivos deben de ser puntuales ya sean actividades o tareas dos cuantificables es decir deben de ser medibles ya sea dependiendo pues del tipo empresarial o personal debe de ser tercer lugar realizable es decir alcanzable como quien dice poner los pies en la tierra de lo que realmente nosotros queremos luego deben de ser relevantes en ese sentido evitar equivocarnos confundirnos de lo que realmente queremos lograr de cuál es realmente nuestra meta y también pues deben de tener un tiempo establecido así es que repito específicos cuantificables realizables relevantes y debe de mencionarse tiempo así es que son cinco importantes elementos que debemos de considerar para poder redactar nuestros objetivos porque los objetivos recuerden nos van a apoyar para lograr nuestra meta así es que el tiempo puede ser el corto mediano largo plazo pueden ser por periodos pueden ser por semestres pueden ser mensuales semestrales quincenales dependiendo pues de lo que queramos alcanzar a nivel personal o a nivel empresarial recuerden que ph apoya las soluciones integrales entonces los objetivos nos van a ayudar además a supervisar el progreso y nuestro propósito es decir si vamos cumpliendo con los objetivos vamos a ir logrando poco a poco esta meta la meta la meta que desde luego nos vamos a proponer tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial además que los objetivos apoyan para poder definir actividades ya sea por cuestiones operativas en el ámbito incluso por sectores o incluso por áreas de la empresa establecida o pueden hacer por productos o por servicios vamos a mencionar un ejemplo su empresa su microempresa ha decidido el próximo año ya tenemos pues a unos cuantos meses de establecer metas alcanzables reales verdad tenemos entonces un objetivo su empresa quiere o pretende o tiene como meta o propósito aumentar ventas y algunas empresas solamente se quedan con con aquella emoción de redactar aumentar ventas pero no se establece el cómo qué hacer para lograr esta meta específica entonces ahí es la importancia de redactar los objetivos qué tal la empresa tiene clara la meta aumentar las ventas porque sabemos que al aumentar las ventas pues aumentan también los ingresos entonces qué tal si ph apoya esta solución integral y ayuda con esta redacción que podría ser en este caso incrementar las ventas mensuales del producto a en un 25% para el segundo semestre del año es más específico es real es alcanzable lleva un tiempo definido es medible entonces ahí vamos redactando objetivos de una manera más puntual de una manera más específica y de esta forma ir logrando la meta o el propósito por eso es importante también que los objetivos que son parámetros ya luego se puede establecer incluso un plan operativo partiendo de objetivos partiendo también de identificar las oportunidades identificar las amenazas que desde luego debemos identificar cuáles son las fortalezas de la empresa de igual manera los objetivos pueden clasificarse en objetivos operacionales objetivos estratégicos objetivos tácticos y considerar además los recursos las políticas empresariales con las que cuenta la microempresa o también es importante que se defina cuál es la cultura empresarial que esta posee porque también los objetivos no solamente se van a establecer a las ventas este es un ejemplo muy puntual los objetivos pueden ser incluso mejorar el clima laboral pueden estar ligados a la mejora continua del producto o de la calidad o del servicio a domicilio o incluso la base de datos de los clientes o mejorar la satisfacción del cliente bueno hay una cantidad de objetivos que podemos aplicar para ir estableciendo de esta manera pues la meta que en un momento determinado queremos lograr de igual manera los objetivos incrementan la productividad se hace más eficiente más eficaz al momento de indicar cuál va a ser el proceso necesario para establecer la dirección que debe de tener la empresa así es que ph apoya estas soluciones integrales recuerden acá dejo los contactos para que se puedan comunicar con nosotros si desean asesoría personalizada ya que estas masterclass apoyan todas las soluciones para las microempresas son vídeos cortos son sesiones virtuales cortas es un aprendizaje muy puntual sin embargo es indispensable para que ustedes conozcan y también aprendan sobre cómo establecer ciertas soluciones empresariales o porque no también personales de igual manera agradezco esta transmisión y nos vemos en la próxima sesión virtual no sin antes porque recuerden que dije que sesión tras sesión yo estoy comprometida y sus metas realizables en cuanto a el monto que usted va a destinar acuérdese cuál es el propósito el objetivo no importa una cantidad pequeña pero esto al final del año va a ser significativo así es que destine un porcentaje destine un monto específico para que pueda lograr ya sea su inversión personal familiar porque no empresarial estamos ph para asesorar todas sus ideas no solamente en el área empresa sino que también en el área educativa dejo los contactos también de rubén portillo para asesorías personalizadas en cuanto a matemática y física que es un área muy importante que se debe de fortalecer no solamente de manera personal sino que también para las empresas ya que los números no fallan así es que consideremos también esta opción y esta oportunidad así es que nos vemos en la próxima sesión no olviden suscribirse activar la campana para las notificaciones para que estén viendo continuamente esos videos de aprendizaje masterclass gratuitos y porque no compartirlo para que más personas y más empresas conozcan sobre estas soluciones integrales saludos hasta la próxima no olviden de suscribirseverte el video